Bien, vamos a continuar haciendo una descripción de la dimensión 1 Dentro de las dimensiones del aprendizaje En esta dimensión trata sobre las actitudes y percepciones de los estudiantes Bien, las actitudes y percepciones Están afectadas principalmente por dos elementos Lo que es el ambiente en el aula Y lo que son las actitudes de los estudiantes sobre las actividades en el aula Entonces tenemos que buscar que estas actitudes sean positivas Que al fin de cuentas de esto se trata esta dimensión Así, el ambiente en el aula pretende ayudar a los estudiantes a entender Cómo influyen en el aprendizaje Las actitudes y las percepciones que ellos tienen Sobre el ambiente en el ambiente de aprendizaje En el aula, ya sea virtual o física Así, el ambiente en el aula en particular Tiene que ver, es favorecida por Cómo se sienten los estudiantes con respecto a su profesor y sus compañeros Así es importante que el estudiante se sienta aceptado Igualmente está afectado el ambiente en el aula Por la sensación de confort y orden que los estudiantes pueden tener dentro del aula Ok, entonces Bien, podríamos decir que el ambiente en el aula El sentirse aceptado por los profesores y compañeros Se favorece cuando se establece una relación Con cada alumno de la clase O sea, tratar de buscar esa relación Otra cosa es también a nivel de profesores Monitorear y atender nuestras propias actitudes Esto está relacionado con estar pendientes No dejar que las cosas tomen una dinámica sin control O sea, hay que saber nosotros En lo que a nosotros respecta como profesores Qué es lo que nosotros tenemos que estar monitoreando en las actitudes Esto se relaciona también En que nosotros monitoreamos nuestras actitudes Para relacionarnos Mediante un comportamiento equitativo y positivo Con los demás, con todos los estudiantes, evidentemente También Nos ayuda a reconocer y apoyar Las diferencias individuales que tienen los estudiantes Es obvio que todos son diferentes Y algunos tendrán ciertas necesidades O ciertas inclinaciones que otros no tienen Entonces es importante tenerlo en consideración También es importante Que tengamos una disposición De responder positivamente a las respuestas Incorrectas de los estudiantes O a la ausencia de respuestas Igualmente Es importante estar variando Lo que llamamos los refuerzos positivos Cuando los estudiantes dan respuestas incorrectas Esto lo que quiere decir es que Tenemos que hacer variar nuestras respuestas Para que no parezcan respuestas enlatadas Que es la misma siempre Como que si no nos importara Es importante también para mejorar el ambiente Tratar de estructurar oportunidades Para que los estudiantes trabajen con sus pares Esto es importante porque ayuda a que se conozcan Como está en el punto que sigue Para que los estudiantes se conozcan y se acepten Entonces mediante estas actividades Se generan estas oportunidades También tenemos que ayudar a los estudiantes A que desarrollen sus propias habilidades Para ser aceptados O sea, ellos tienen que buscar también La manera de encajar en los grupos Ahora, el experimentar una sensación de confort y orden Básicamente lo que ayuda Es que haya actividades Que involucren el movimiento físico Aquí uno pudiera pensar Que únicamente es para las clases cara a cara En donde uno puede buscar que se muevan los estudiantes Digamos, actividades físicas Esto también en la educación Vía internet es posible Si parte de las actividades Implica que el estudiante salga afuera Pregunte cosas Analice Investigue Cosas que no necesariamente se hacen en la computadora Algo que es fundamental para esa sensación de orden y de confort Es establecer y comunicar las reglas y los procedimientos Dentro del curso Esto ayuda a disminuir la ansiedad Y la incertidumbre Cuando las reglas son claras Evidentemente tenemos que estar pendientes del bienestar de nuestros alumnos Y también que los estudiantes identifiquen Sus propios estándares de confort y orden O sea, que ellos sepan Qué es lo que les gusta Qué es lo que no les gusta Porque al momento que ellos son conscientes Ellos ayudan a que mejore ese ambiente Por otra parte Las actitudes positivas sobre las tareas del curso Tienen que ver con ayudar a los estudiantes A comprender Cómo influyen en el aprendizaje Las actitudes y las percepciones Sobre las tareas del curso Aquí en este caso Las actitudes positivas sobre las tareas Está relacionado con Que los estudiantes perciban Que las tareas que realizan son valiosas Aquí nosotros tenemos que buscar esto Que sepan que tienen las habilidades para lograrlas Aunque evidentemente estas habilidades Se van a ir desarrollando en el camino Ellos tienen que ser conscientes Deben de creer Que tienen esa capacidad Y evidentemente las tareas deben ser claras Y deben ser comprensibles Para eso tenemos que tomar en consideración Al grupo A nuestros estudiantes Su contexto Entonces Percibir las tareas Como valiosas e interesantes Tiene Parte de establecer un sentido de confianza académica O sea El estudiante tiene que confiar En que nosotros como profesores Sabemos de lo que estamos hablando Y eso es importante establecerlo No se pretende en este caso De agarrar una posición superior Y como de que todo se sabe Más bien es que se conoce el tema Se puede manejar sin mayor problema Es también muy importante Ayudarlos a entender lo valioso Que es el conocimiento específico Que se está llevando a cabo Y hay que buscar también Alternativas diversas Para que los estudiantes Se puedan involucrar En las tareas O sea Hay diferentes maneras de hacerlo Después vamos a ver un poquito cómo Y algo que es fundamental Y que tiene mucho que ver Con el contexto de los estudiantes Es crear las tareas Relacionadas con los intereses Y las metas de los estudiantes Para eso es importante Estar considerando El tipo de estudiantes Al que nos estamos dirigiendo Que sepan que tienen las habilidades Y los recursos para completar la tarea Tiene que ver con Proveer una retroalimentación apropiada Positiva en este caso Tenemos que enseñarlos A utilizar La estrategia de hablarse positivamente Eso está visto Que en la medida que el estudiante Se habla a sí mismo De manera positiva Eso va reforzando su confianza Y ayuda a que sea Que haga mejor las cosas Y tenemos que ayudarlos A reconocer sus habilidades Para completar tareas en particular En este caso Hay que hacerles creer O hacerles saber Que tienen las habilidades Para conseguir ayuda Y los recursos necesarios O sea que no necesariamente Dependan De ellos mismos Cuando saben que no Que ya encontraron un límite Tienen que saber pedir ayuda Y tienen que buscar recursos también Ellos también tienen que ser Independientes Para buscar los recursos Que necesitan Para lograr Llevar a cabo las tareas Es importante Que las tareas Sean claras Y comprensibles Esto es importante En ayudar a los estudiantes A clarificar la dirección Y los requerimientos De la tarea Si no queda claro Tiene que ser aclarado Hasta que el estudiante Este seguro De lo que se le está pidiendo Entonces tenemos que facilitar Esta Esta manera De darle certeza A los estudiantes Sobre las tareas También es importante Clarificar a los estudiantes Los conocimientos Necesarios para la tarea O sea El poder decir Por ejemplo Para hacer esta tarea Tú requieres Saber estos conceptos Tú tienes que entender Estas relaciones Tú tienes que Considerar Elementos Que ya Conoces Para Reforzarle Que él sabe Y puede hacer la tarea Y otra cosa Importante Es que Deben de conocer Con claridad Lo que son Las expectativas Y los niveles De desempeño De la tarea Estos dos Elementos Todos están relacionados Pero estos dos Son importantes Porque Le Buscan Que el estudiante Se sienta Habilitado Para hacerlo Pues eso es En cuanto a la dimensión Uno Y seguiremos En otra En otro segmento Con la dimensión Dos Gracias